Bueno, 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 Nakabas, aquí estamos un día más en una review para demostrar que existen los Yonkou más allá de los propios Yonkou, ¿vale? De vez en cuando tenemos algún Yonkou, pues como la Yonkou Tama, la Yonkou Nico Robin, el Yonkou Brook... Bueno, pues hoy ha tocado otros dos Yonkou. Buenos días, Nakabas, y el quinto emperador, y hoy os traigo la review del capítulo número 1006. Ya sé que debería haberla subido ayer, pero bueno, os pongo en situación, ¿vale? Si me seguís en Twitter ya lo sabéis, si no, pues os lo explico ahora rápidamente. He estado todo el fin de jodidísimo, pero o sea, echando la pela cinco veces por noche, como el mismísimo culo, y hoy ya estoy mejor, y ha dicho, bueno, pues voy a grabar la review para mis queridos Nakamasuelis. Y aquí estamos, Nakamas, me quedé sin Haki durante un fin de semana, pero ya estamos aquí, over the top, otra vez, con el Haki recuperado, es más, con el Haki avanzado, así que vamos a empezar ya de ya. A veces tengo el pelo tan sumamente rizado, ¿veis, no? O sea, ¿veis hasta dónde llega en realidad, no? Pero me lo suelto, ¡pam! Y se me lleva hasta arriba del todo, y me da una odia porque parece que tengo un frontón de la hostia, y en realidad... Un capítulo que sigue más o menos la línea de los anteriores, es decir, nos olvidamos totalmente de la azotea y nos centramos en los pisos, en los demás pisos, un poco en el life floor, es decir, el piso principal, un poco en las afueras de Onigashima, algo que llevábamos tiempo sin ver con el tema de Perospero, Carrot y demás, que será un resultado. Y bueno, un capítulo también que nos ayuda a llegar a ciertas conclusiones de algunos niveles de poderes de personajes y también que deja el debate un poco abierto a si Oda hará un Oda, o si realmente nos sorprenderá en el siguiente capítulo o en los siguientes con un suceso que es un antes y un después para la historia de Wano y su jerarquía. Pero bueno, acá más, para entender todo esto y debatirlo con razón, vamos a analizar ya el capítulo niño. Vemos a uno de los Merries, el principal de todos, Bao Juan, creo recordar que se llamaba, ya sabéis que no soy muy bueno con los nombres, que está vigilando totalmente a Yamato y a Shinobu y mediante los transmisores estos que tienen, pues que se oye todo por todo Wano prácticamente, avisa de que han perdido a Momonosuke, ha conseguido escaparse, pero bueno, vemos que seguramente por el propio poder este del papelito en el ojo, ve que localiza que está dentro de Yamato, básicamente en la parte trasera, agarrándole y Momonosuke con una cara de pervertido que no puede con su vida, pero bueno, creo que todos en su lugar estaríamos así. Bao Juan grita que Momonosuke está junto a Shinobu y el señorito Yamato, y todo el mundo lo oye, y entre ellos Sanji, claro, Sanji todavía no conoce Yamato y se queda un poco pensando, el señorito Yamato, ¿quién será esa persona? Y vemos que corren hacia un lado, ¿vale? Se van hacia un lado, de hecho, Shinobu dice, oye, seguro que ese es un buen sitio, porque no paran de salir enemigos, pero bueno, por lo visto, tiran hacia ese lado. Y aquí ya se nos abre el primer dilema del capítulo, porque Sanji le agarra a un pirata bestia random de estos que acabará de derrotar, porque vemos que está rodeado de piratas bestias derrotados, es decir, Sanji ya empezaba a repartir, y le pregunta que dónde está el almacén, es decir, seguramente dónde se encuentran actualmente los vainas rojas. Y él le explica un poco la situación, entonces, ahí Sanji tiene que decidir si tirar hacia el lado de el señorito Yamato, que desconoce quién es, si no hubo a Momonosuke, o si tirar hacia el almacén y ayudar a los vainas rojas. Se queda dudando entre los dos a cuál debería de tirar, y vemos que Sanji se decide, pero no nos dicen a dónde va. Yo aquí tengo una idea que creo que es bastante lógica. Y es que creo que va a tirar al almacén donde se encuentran actualmente los vainas rojas. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero de todos, porque Jack está yendo hacia ese almacén, no está yendo hacia donde Yamato. Entonces, si se encuentra con Jack, pues bueno, ahí podemos tener el primer encontronazo de todos, ¿no? El que llevábamos un par de semanitas ya comentando, de Jack versus Sanji. Esa es la primera razón. La segunda, Sanji se quedaría flipando y fanbolleando a muerte con Toki, Hiyori o quien sea que esté ayudando a los vainas rojas. Y tercero, porque tendríamos también una parte un poco graciosa, digamos que es que cuando se entere Sanji de quién es el señorito Yamato, pues Sanji va a hacer lo suyo, ¿vale? Sanji lleva mil capítulos haciendo lo mismo. Entonces, se pondrá en una situación un poco como graciosa y enfadada, por un lado, envidiando a Momonosuke porque le verá salir, pues, de donde está actualmente escondido dentro de Yamato. Y por otro lado, diciendo, joder, ¿por qué he ido a ayudar a estos en vez de ir a ayudar a una señorita como Yamato y Shinobu? Porque Sanji es así y lo sabemos todos. Así que yo creo que, como no sabe que Yamato es mujer, pues, ha ido a donde los otros. Si no, iría a donde Yamato. Entre situación y situación, Oda nos regala una imagen bastante bonita e impresionante de Onigashima, visto desde la parte trasera, volando y acercándose ya terriblemente al monte Fuji, que es el monte que está prácticamente en la capital de las flores. ¿Esto qué quiere decir? Que Wano realmente está más cerca de lo que pensábamos. O sea, se acerca bastante rápidamente Onigashima a la capital. Ahora Oda nos lleva a las afueras de Onigashima, es decir, no dentro del cráneo, sino justo fuera donde se da un combate, pues que Oda nos lo dejó abierto, pero se quedó ahí durante bastantes capítulos. Y es el de Carrot y Wanda contra Perospero, que nosotros, pues bueno, vimos a las dos Mink con cierta superioridad ante Perospero, porque entre el modo Shulong y demás, pues bueno, como que le estaban reventando bastante. Pero ¿qué pasa? Que la luna, pues no siempre está ahí cuando quieres, ¿sabes? Y entonces de repente se ha debido de nublar y han perdido el modo Shulong y entonces Perospero les ha dado pal pelo. Bueno, todo esto nos lo cuentan, porque nosotros directamente vemos una imagen de las dos Mink tiradas en el suelo en su forma base, reventadas. Es decir, Perospero, es que tenemos que tener en cuenta que igual lo estamos infravalorando. O sea, Perospero no tiene el nivel de un comandante dulce, pero dentro de la tripulación de los piratas de Big Mom, será lo más cercano a un comandante dulce. Entonces, claro, Wanda y Carrot en modo Shulong, las dos, sí que son de un nivel bastante monstruoso y sí que podrían incluso derrotarla a Perospero, pero en forma base... Entonces vemos a Perospero con un carácter bastante arrogante, digamos, ¿no? Agarrándole a Carrot y diciéndole... ¿Vengar a Pedro? ¿De verdad que queréis vengar a Pedro? Lo mejor que podéis hacer para que no sigan muriendo, compañeros, es iros a vuestro bosque a comer hojas. ¿Esto dentro de One Piece se podría considerar racismo? Le vuelve a tirar al suelo a Carrot y se va hacia adentro. Es decir, Perospero ya está yendo al interior donde están el resto de las hostias. De hecho, después le volveremos a ver en el capítulo. Y se va diciendo que no le gusta el pacto, la alianza con los piratas bestia, pero que alguien tiene que enseñarles a los jóvenes lo que es ser un Yonko. Entonces, bueno, vemos que Perospero sigue ahí dándole caña a que no está de acuerdo con la alianza con los piratas bestia. En cuanto a Big Mom y Perospero se encuentren, yo creo que va a haber una charla. Vamos al interior del cráneo, al piso principal, donde vemos que todos los que estaban contagiados con la enfermedad de los Onis de hielo, que en Marco les había puesto fuego azul para curarles, el fuego ya se les empieza a ir apagando y sus energías se empiezan a ir agotando. Es decir, que poco a poco se vuelven a convertir peligrosamente en Onis de hielo. Y mientras tanto también vemos a Tanuki, es decir, a nuestro querido Chopper, ahí metiéndole caña a las medicinas, a la vacuna del COVID. Todos van a donde Apu, en plan diciéndole, joder Apu, no podemos más, no sé qué, por qué Queen, no sé qué y no sé cuál. A lo que Apu deja clara su opinión sobre Queen y dice que vale que Queen sea su jefe y tal, pero es que les suda tres cojones la vida de sus subordinados, básicamente, y que Queen no va a ser alguien que pelee por ellos. Vemos que Apu ya está bastante enfadado con Queen, y bueno, todo lo que sea enfado hacia su propia tripulación, aumenta las probabilidades de la traición y que al igual que X-Drake, Apu se pasea a nuestro bando. Al final es un Supernova y siempre van a estar las posibilidades de que se alienan a los demás Supernovas para enfrentar a los Yonko. Y vemos que en la puerta donde está la entrada para donde se encuentra Chopper y su compañero Ming actualmente haciendo la cura para esta enfermedad, vemos que están protegiéndolo dos personas. Uno es X-Drake en modo híbrido, bastante imponente, y otro es Hyogoro de la Flor, pero en su forma antigua, es decir, con un puto bicho super grande, con el pelo Super Saiyan ahí en plan de vamos a reventar a todos. Yo, en el anterior capítulo, ya se le vio de espaldas y no creía que fuera él, sobre todo, porque no le veía lógica que de repente se pudiera poner grande, y porque estaba con dos katanas y no con una. En esta se vuelve a ver con una y en todo momento se la ha visto con una. No entiendo por qué en aquel entonces, en el anterior capítulo, estaban con dos. Pero bueno, por lo visto, sí que resultaba Sergio Goro. Dice, pues bueno, que entre por su voluntad, su fuerza y demás, ya sabemos un poco que en One Piece puede dar pie a debate a que sea guionazo o no. Yo lo del tema de la voluntad no lo veo como guionazo. En One Piece, desde el principio, se lleva explicando que la voluntad es el arma más poderosa de todas, dicho por el propio Chef. Y bueno, durante todo One Piece se ha ido viendo la voluntad. Pero bueno, entre su voluntad, su situación extrema de agotamiento y de on y de hielo y no sé qué, pues bueno, que básicamente ha conseguido sacar esa forma suya más poderosa de todas. De hecho, los demás explican que ha conseguido volver a la forma en la que Kaido, antiguamente, venga a invitarla a que se uniera a su tripulación. Y ya sabemos que Kaido solamente quiere en su tripulación a gente muy fuerte. Con lo que vemos que va a repartir mucha caña. Y de hecho, así es, porque la reparte. Y vemos que Gioro, como gran líder de los Yakuza, anuncia, bueno, les ordena a sus pequeños subordinados, pero que realmente son los jefes de cada región, ya sabemos a quién nos referimos, les pide que si, por lo que sea, se convierte definitivamente en un ony de hielo, que lo maten, que lo maten cuanto antes, porque como no lo hagan, va a perder el control y se va a cargar absolutamente a todos. Entonces todos lo entienden y, bueno, pues no les queda otra que aceptarlo. Vemos uno de los vigilantes estos que son un poco tontos, la verdad, todo hay que decirlo, de Wano, ¿vale? Que van todos a atacarle a Gioro diciendo, a ver, o sea, tu estilo una espada de la flor, no sé qué, ya está muy obsoleto. O sea, ya no sirve para nada, viejuno. Vale que lo hayas hecho grande, pero nos vale vergas. Y entonces de repente coge Gioro con un ataque ahí, en plan Wanchun, Yonhan o Sarakuru, ¿vale? Y se revienta a todos, pero vamos, o sea, de una manera monumental. O sea, bueno, aquí tenéis un coloreado bastante guapo, de hecho, que lo explica todo. Y mientras va ahí reventando a todo enemigo que se le pone por delante, está ahí pensando, joder Oden, si en su momento hubiera ido contigo a pelear a Kaido, seguramente las cosas hubieran sido diferentes. Pero bueno, en este caso he ido con tus subordinados con los vainas rojas y todo está yendo bastante bien. De hecho, he conseguido un aprendiz muy interesante. Oden, el amanecer está muy cerca. Entonces, claro, ya de repente nos meten que si las palabras Oden, que si las palabras amanecer, pues nos va metiendo ahí todo eso. Encima vienen del propio Hyogoro, pues claro, todos, arribísima. Y de repente parece que a Queen no le está haciendo mucha gracia, ¿no? Por fin vemos a Queen, por cierto. No le hace mucha gracia, pues que Hyogoro esté reventando a todo al que le pilla de paso. Entonces está a punto de dispararle un hiper rayo de estos que tiene Queen, y recibe un bolazo de fuego azul, un ataque, ¿cómo se llama exactamente? En marca de Fen-Wan, ¿vale? Que es del otro Yonkou que se la va a sacar en este capítulo, ¿vale? Ya os he dicho al principio que hay Yonkous, ¿vale? Aquí en Wano, que son Keshitama, Nico, Robin, Brook, ¿vale? Pues hoy el puesto de Yonkou se lo quedan Hyogoro con lo que hemos visto y lo que queda por ver y Marco el Fénix con todo lo que viene ahora porque es una tremenda sacada de rabo. Marco le golpea, entonces consigue salvarle del ataque a Hyogoro y le dice que, oye, que no te olvides de que estás peleando contra mi colega. Y de hecho le dice que para ir a por los samuráis primero van a tener que derrotarle a él. A lo que Queen dice que eres un pesado, le lanza otro hiper rayo, el cual consigue esquivar y mientras lo esquiva, por el otro lado viene el otro que estaba también en el combate, King, porque recordemos que Marco ahora se está enfrentando a las dos calamidades más poderosas a la vez. Y viene King y le corta un ala entero, pero claro, según lo vemos, es algo que no nos preocupa si recordamos el poder de Marco que viene a ser regenerarse, básicamente, entonces no debería tener mucho problema y efectivamente así es, ¿vale? Le corta un ala en una imagen muy impactante como veis en este coloreado de aquí, pero hace una especie de cosa rara con esas plumas, ¿vale? Que quedan ahí, esas plumas de fuego, ¿vale? Como que las consigue manipular, crea una bola de fuego azul y se la lanza directamente a King, la cual le hace tumbarse a toda hostia contra el suelo. Y es que después de estamparle contra el suelo con ese pedazo Kamehameha, va Marco con su rodilla, entendemos que cubiertísima de Haki y se la clava también de lleno, suponemos que en todo el estómago no se ve, pero desde luego la imagen da a entender que algo de daño le ha hecho. Por otro lado, tenemos a Queen que se está levantando, está quitando un trozo de metal que se le ha caído encima y ya está en su forma humana normal, ¿vale? Y es que no le da tiempo ni a reaccionar porque de repente ve una pata de pájaro, concretamente de Fénix, aquí y ¡pum! Y se la estampa otra vez y bueno, pues este también a la mierda. Y el cabrón tan tranquilamente así como en su forma híbrida, modo me la voy a sacar aquí, voy a reventar a todos, ¿vale? Dice, como era de esperar, mantener a dos tíos de más de mil millones de recompensas es complicado. O sea, el tío está reventando por un lado a Queen y por otro lado a King, ¿vale? Y el tío tan tranquilo diciendo así, es complicado. Y lo último que vemos de Marco, básicamente es, más que de Marco, vemos a Marco en segundo plano y en primer plano de espaldas vemos a Perospero, ¿vale? Que ya ha entrado y vemos que dice como ¡Oh, vaya! Ahí está Marco y se le ve bastante cansado. Y esto en Akamas me parece que es problemas, ¿vale? Pero espero, es un personaje que a mí me gusta mucho, no sé por qué, es un personaje, no sé, la malicia que tiene y todo, me gusta, es un personaje que me mola como está creado, pero que realmente está hecho para que caiga mal, ¿vale? Pero espero, es como el personaje, el guarro tampoco, pero sí como eso, como el que siempre te la va a liar, el que te va a joder, por ejemplo, es el que mató a Pedro, es el que ahora hemos visto que ha reventado a Carrot y a Wanda con palabras bastante feas, es un tío que está creado para que le odies, ¿vale? Y me parece que aquí va a ser lo mismo, vemos a Marco tan tranquilamente reventando a Queen y a King y va a llegar Perospero y con su caramelo de los cojones o algo, le va a reventar, o sea, le va a atrapar o algo y luego va a recibir un golpe de King y de Queen y las tornas se van a dar la vuelta. A mí es lo que tiene toda la pinta, Nakamas, porque a ver, Perospero no es rival para Marco, pero si no se espera una trampa y luego recibe un golpe de las otras dos calamidades, pues Marco estaría en problemas y a mí me huele mucho a eso. Y para terminar el capítulo, Nakamas, vemos una situación que abre un poco a debatir también, ¿vale? Y es que vemos a Hyogoro ya casi convertido totalmente en Oni de hielo, sentado tranquilamente, sonriendo, diciendo que no le queda otra y a uno de sus subordinados yakuzas a punto de ejecutarle cortándole la cabeza. Obviamente es una situación pues que nos causa bastante tristeza y tensión porque el capítulo termina ahí, sin cortarle la cabeza pero a punto. De hecho, dice, el resto os lo dejo a vosotros, Hyogoro de la flor se va de la vida sin remordimientos. Es decir, que sí que sería un final bonito para cerrar la vida de Hyogoro sacrificándose de esta manera, pero Nakamas creo que todos sabemos que Hyogoro no va a morir. Y ojo, ojalá llegue Oda en el siguiente capítulo y de repente ronde la cabeza como ha rondado la de Orochi. Ojalá, porque sería como ole tú Oda que te la has jugado y te la has marcado. Pero para mí Nakamas va a llegar Chopper justo cuando está a esto la espada del cuello de Hyogoro y va a decir ¡Tengo la medicina! ¡Ya está! Hyogoro salvado. ¡Woo! Eso sí, esto no quita que más adelante pueda morir. Yo a Hyogoro le veo un final muy claro en la guerra de Wano al igual que a algún vaina roja, al igual que algún posible personaje importante también de los aliados, pero Hyogoro es uno de los personajes que veo una muerte bastante clara dentro de este arco, pero creo que el momento no ha llegado. Oda es muy de no matar y le cuesta matar. Acabará matando. Es una guerra que al igual que Marineford murió Shirohige, murió Ace, murió Ars Jr., murió gente muy importante, Wano va a ser así, pero aún más. Entonces gente así tiene que morir, pero no creo que sea el momento todavía y me parece a mí que Chopper va a decir ¡Tengo la medicina! Y por lo demás pues hasta aquí llegaría esta review Nakamas, espero que haya estado a la altura porque ya os digo que estoy reventado todavía, tanto mental como físicamente, estoy hecho mierda y bueno, yo creo que he conseguido dar un poco la talla, pero bueno, espero que os haya gustado la review Nakamas y que bueno, que las teorías y las conclusiones que os he sacado pues os molen también bastante y si no, ya sabéis que me gustaría mucho que comentéis ahí debajo lo que vosotros opináis sobre este capítulo y sobre estos frentes abiertos que nos ha dejado Ichiro Oda. Por lo demás me gustaría que me regalaseis un likecito y sobre todo que os suscribierais si todavía no lo estáis Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!